Un día me había quedado pensando cuando aparecería una chica que me quisiera tanto como yo a ella Y apareciste tú, iluminaste mi camino oscuro con tu luz Esa actitud que tienes me enamora más que el cop Todo esto no es un falso sentimiento y a pesar de que la vida es como un videojuego No pienso tenerte como un trofeo Contigo quiero jugar un videojuego llamado The Love en el que solo es para dos Y es que Cupido a media me flechó, estuviste a mi lado todo el tiempo y no supe ni verlo El amor que siento por ti hace que flotee como un globo lleno de helio Mi corazón arde por ti como las llamas de Flerion Si esto fuera el GTA me robaría ya tu corazón Yo no pienso en nadie más que en ti Todo el tiempo vives en mi mente y corazón Al igual que Jedra, me hipnotizas con tu gran belleza La única diferencia es que no eres venenosa, eres mi curandera No soltes mi mano y agarres segundo mano por favor Mejor olvidemos los problemas y vamos por un frappé Muchos dicen que eres mi kryptonita y lo serías si me debilitaras Pero eres mi sol porque al igual que Superman me fortaleces más y más Esto que siento por ti no es exagerado ni loco Loco sería no decirte cuánto a ti te amo Yo soy tu Joker y tú mi Harley Quinn Yo no quisiera que esta historia llegara a su fin ¿Quién dice que estamos demasiado jóvenes para hablar de amor? Eso es un error Cuando algo es real no importa la edad Esa es la verdad pues eres mi todo y por ti podrías dar Más de lo que te puedes imaginar I am a king and you my queen Contigo todo el tiempo me siento winner Yo no pienso en nadie más que en ti Todo el tiempo vives en mi mente y corazón Al igual que Jedra, me hipnotizas con tu gran belleza La única diferencia es que no eres venenosa, eres mi curandera No soltes mi mano y agarres segundo mano por favor Y yo sé que no soy normal pero así me quieres Y yo a ti así te quiero con tu belleza tan natural Sin que fingas ser alguien más Nunca me ocultaste tu verdadera forma de ser Y eso para mi es lo mejor Solo quiero que nos quedemos solos y veamos videos en Youtube Vamos a ver Scooby Doo You bring me crazy Creo que comiste el fruto prohibido Porque ya no me controlo Solo porque he renunciado a mi orgullo Pues no quiero que esto sea algo pasajero Yo de verdad te quiero Y no te soltaré Yo no pienso en nadie más que en ti Todo el tiempo vives en mi mente y corazón Al igual que Jedra, me hipnotizas con tu gran belleza La única diferencia es que no eres venenosa Eres mi curandera No soltes mi mano y agarres segundo mano por favor La verdad es que tenía que decir todo esto porque Porque te amo Yo no sé que somos demasiados jóvenes para sentir eso Gracias por ver el video Gracias.